A menos de un año de realizarse el apagón analógico en Lima y como parte de la difusión de los beneficios de la transmisión digital terrestre, la Universidad Nacional de Ingeniería de Limitel presentó a los medios de comunicación la Casa del Futuro Interactiva, donde se recreó lo que sucederá a partir del año 2014. Es así que el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Dr. Aurelio Padilla Ríos, destacó la importancia de la implementación de la transmisión digital terrestre en nuestro país. Señoras y señores periodistas de los diferentes medios de comunicación, quiero darles una cordial bienvenida al Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. Un trabajo sumamente importante que es de interés nacional y que va alineado con el programa de inclusión social es la televisión digital terrestre. Este programa que se inició ya hace más de dos años, nuestra institución tiene a su cargo el diseño, la producción de los contenidos interactivos. La Casa del Futuro Interactiva permitirá que a través de su televisor, los televidentes podrán en un futuro gestionar compras, información y realizar toda actividad comercial desde la comodidad de su hogar. Bien, lo que tenemos acá es una de las aplicaciones que hemos propuesto, es un prototipo de una aplicación, lo que sería un diccionario digital interactivo. Un diccionario que hablamos, la mayoría de nuestra sierra habla quechua, entre quechua y aymara, son las dos lenguas más habladas en nuestra comunidad. Y esto es un esfuerzo por entender, tratar de acercarnos más a la comunidad, a nuestros hermanos peruanos. Es decir, la información puede hacerse más enriquecedora con información de tipo texto o pequeñas informaciones que complementen quizás una programación. De igual manera, el INICTEL de la Universidad Nacional de Ingeniería presentó a los medios de comunicación los laboratorios con los cuales cuenta la institución y que contribuyen a la capacitación e investigación de las telecomunicaciones en el país, donde los responsables de los laboratorios explicaron los trabajos que vienen realizando en la institución. Básicamente, aquí en el Laboratorio de Redes Inalámbricos nos dedicamos a lo que es monitoreo del espectro radioeléctrico y contamos con equipos de última generación en este caso, anunciador de espectros. Actualmente hemos adquirido inclusive un equipo de hasta 22 GHz y otro rubro importante de laboratorio es el tema de radiaciones no ionizantes. Vemos acá, por ejemplo, en pantalla, es el espectro radioeléctrico de la banda de 1850, la banda celular. Entonces, vemos que el equipo está midiendo en vivo y básicamente en este caso tenemos el equipo sensor y con una antena isotrópica, que es la que tenemos allá. La característica de esta antena es que es triaxial, o sea que realiza las misiones en los tres ejes simultáneamente y integra la señal. Y básicamente, por ejemplo, tenemos este equipo, este es un monitor selectivo, tenemos el monitor de banda ancha, que es este equipo de acá, que es lo mismo, pero en este caso ya nos da, si se aprecia, nos da un valor integrado, o sea, nos da la sumatoria, ya evalúa y te da un valor completo. Uno de los equipos que tenemos aquí es el OTR, entonces, netamente lo que hace es ver la calidad de la fibra. Digamos, tenemos una señal que va a atravesar una red de fibra báutica. Entonces, ¿qué hace? Puede pasar que esta señal en algún punto, un conjunto de puntos, se empieza a decaer o deformar la señal de tal manera que disminuya la velocidad o tengo pérdida de paquetes. Eso se debe porque la fibra en estos puntos de falla, uno de los problemas pueden ser defectos de fibra, defectos de componentes o en todo caso se han realizado malos trabajos. Enseñar a los técnicos, enseñar a la empresa, a las empresas, de que cuando se haga una instalación de fibra, se ha cumplido con todas las recomendaciones necesarias. Este ambiente, este laboratorio, está preparado exclusivamente para capacitación, ¿no? Capacitación a través de los módulos de entrenamiento. Además de estos módulos de entrenamiento, tenemos otros pequeños módulos que justamente empiezan con ellos, ¿no? Estos pequeños son los módulos que están preparados para ello, ¿no? Como son contra incendio, antirrobo, ¿no? Y hay unos módulos más adicionales, diversos tipos de sensores para que el alumno pueda entrenarse poco a poco. Una vez que se logra el objetivo, pasan a la segunda fase, que es a la programación, a la programación. Cada controlador tiene una electrónica y hay que conocer esta electrónica, ¿correcto? Esta electrónica se enseña justamente al participante a hacer las conexiones físicas, ¿no? Y luego a la programación, desde la instalación de sus sensores hasta la programación. Asimismo, el INICTEL de la Universidad Nacional de Ingeniería presentó a los medios de comunicación el SEC de Televisión de Alta Definición, que viene capacitando a estudiantes de la carrera de producción televisiva y realización de productos audiovisuales de alta calidad con los estándares que el mercado exige. De esta manera, el INICTEL UNI muestra una vez más que va a la vanguardia del avance de las telecomunicaciones en el Perú y su firme compromiso de contribuir en las tecnologías de investigación y comunicación.